Hace mucho, pero mucho tiempo cuando los dioses en una ciudad que se llama Teotihuacan decidieron fundar esa ciudad y crear a la primera mujer y al primer hombre de maíz y no de barro hace mucho, pero mucho tiempo, y desde entonces un águila sigue devorando una serpiente en ese lugar, en ese lugar cuyo nombre no quiero mencionar, pasó hace poco tiempo lo siguiente Enero del 2012, comenzaba la carrera por el poder por saber quién se sentaría otros seis años en la silla del águila después de 12 años de pan y circo, el sistema democrático presentaba en igualdad de condiciones a cuatro aspirantes una mujer y tres hombres, todo estaba preparado, es decir, que todo estaba arreglado comenzó la carrera, pero de los cuatro, uno de ellos desde hace tiempo ya llevaba la delantera era el joven y apuesto vástago, de los grandes dinosaurios era el candidato de unidad de la vieja guardia, vestido eso sí, con ropa nueva su nombre es Enrique Peña, para los cuates, para los colegas de ahora en adelante, Quique él era también el candidato favorito de la gran empresa que es el canal de las estrellas era el galán perfecto para una nueva telenovela y así se le vistió, se le maquilló y utilizando una supergomina con un gran copete, se le peinó y para rematar y poner la guinda en la tarta, se casó con una gaviota por supuesto ella también estrella y el rodaje de la telenovela continuó y con el encanto de esta bella y ejemplar pareja la población se adormeció los programas de televisión hablaban de él, los periódicos de allá y de acá hablaron maravillas de él las encuestas crearon opinión y todas se decían y quién más puede ganar y gobernar el país sino un galán de televisión pero además y lo mejor de todo es que era un superhombre era el hombre ideal por ser un político pragmático es decir, sin ideología y por tanto sin ideas qué curioso, ¿no? es ideal por no tener ideas por si esto no fuera suficiente además de lo encantador del candidato hacía falta una maquinaria más grande de las más grandes que los dinosaurios conseguirían y así fue se motivó a la población para que votara por él se regalaron despensas, camisetas, infinidad de cosas y por si fuera poco se regalaron también tarjetas de débito marca Monex para que pudieran comprar lo que la gente pudiera necesitar y queridos y queridas participantes y pacientes permítanos detener esta historia y hacerles una breve observación pues muchos de ustedes se preguntarán ¿y de dónde han sacado la pasta? la lana para hacer todo esto ah, mis queridos amigos y amigas pues de los bancos cualquier parecido o coincidencia con la banca de este lugar mejor lo dejamos ahí las recientes investigaciones cifran la cantidad utilizada en 90 millones de pesos lo equivalente a 45 millones de euros más o menos solo para financiar una campaña de este candidato impuesto que además ha infringido las leyes de las elecciones y bueno, pues así todo marchaba sobre ruedas para ellos, claro el guión escrito se cumplía con puntos y comas y el pueblo dormía Popocatépetl e Iztazíhuatl dormían y quienes bostezaban un poco pues con un poco de pasta, de lana se les invitaba a seguir durmiendo pero hubo un pero que en esta historia, en esta narración hubo una irrupción sorpresiva el 11 de mayo de 2012 un grupo de estudiantes de la Universidad Iberoamericana inconformes por la manipulación mediática a favor de Quique lanzaron una protesta ellos, ellas encendieron una luz el nuevo, el número de ellos 131 y su protesta su deseo de querer un México distinto un México bien informado un México plural y democrático se encendió como fuego en pasto seco como pólvora regada lista para encenderse y esto ha dado origen a un mar de fueguitos que sigue creciendo cada cual con su propio color cada cual con su luz propia está formando un imán Tomás y su nombre propio es yo soy quien lo entero y lo que queremos es que esta telenovela no se transmita más queremos escribir un guión distinto queremos escribir un relato en el que todos nosotras escribamos otra historia y así chicos, chicas, señoras, señores informamos todas y así llegamos al final de esta historia y ahí en este lugar donde el águila sigue devorando a la serpiente ahí en este lugar personas que queremos escribir otra historia desde otro punto de vista desde otra manera gracias gracias aplausos 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 Gracias.